Cerca de 3.000 estudiantes ecuatorianos fueron beneficiados con el programa de ayuda económica Opportunity del gobierno de Estados Unidos que cubre los costos de aplicación para realizar estudios de cuarto nivel en ese país. El programa de ayuda financiera Opportunity creado por el Departamento de Estado de Estados Unidos busca apoyar económicamente a estudiantes en el proceso de aplicación para realizar estudios de pregrado o posgrado en universidades de ese país. Es decir, costeamos exámenes estándares, exámenes que piden universidades para poder ser emitidos, costeamos lo que es el proceso de la visa, el pago del SEVIS, que es una tasa administrativa que se paga para poder sacar la visa de estudiante, costeamos el pasaje de avión, traducciones, certificaciones y la guía durante todo el proceso de aplicación a universidades. El programa fue promovido en el Centro Ecuatoriano Norteamericano de Guayaquil, puesto que el interesado debe contar con un nivel avanzado de inglés. Nuestro programa en inglés está encaminado a que el estudiante logre un nivel tan alto que pueda ser exitoso en sus estudios en Estados Unidos. Pero además, el postulante debe cumplir con otros requisitos. Tener un buen rendimiento académico, ya sea universitario o colegial, tener actividades extracurriculares, voluntariado. Según representantes del consulado de Estados Unidos en Guayaquil, la meta del gobierno de ese país es ofrecer este programa a 100.000 personas de Latinoamérica. Y todavía no alcanzamos esta meta. En todo caso, Ecuador tiene como casi estamos a 3.000 alumnos, pero queremos que ese número, esa cifra cada año crezca. De esta forma, el régimen norteamericano busca financiar los procesos de aplicación para estudios de cuarto nivel en esa nación. Marta Navarrete, Telerama Noticias.